inmediata, emergente, emergente, la E es tarde que la U es la que se da, se confunde emergencia con urgencia, la E es tarde, ¿sí? Tenemos que actuar rápido, yo tengo un shock anastiláctico, una reacción adversa, grave, de hipersensibilidad, ¿le puedo poner un color de COVID para salvarle la vida a ese paciente? No, ¿por qué? Porque tenemos acción intranocida, para que yo vaya y lea ese ADN, aumente o disminuye la transcripción, si lees ese ADN, el paciente ya se murió. ¿Se entiende? Si lo voy a aplicar, sí, si lo voy a aplicar, el tratamiento lo van a ver, pero no es la primera prueba que ustedes van a detectar que utiliza, ¿se entiende? Bien, entonces, si ustedes conocen un paciente que es alérgico a las abejas, a las hormigas, y se quiere ir a Monte Champaquí o a Colmena de, no sé, y no va a... ya me llevo la dexametasona, ya me llevo el pecadrón, bueno, si te ponés el pecadrón te vas a morir tranquilamente, si sos alérgico a la abeja, ponételo, sin el problema. A lo mejor el cagazo que le pega y el dolor de la inyección libera mucho más adrenalina, no era adrenalina, vas o contraemos la glótis y se salva, pero no va a ser el objetivo, ¿estamos de acuerdo? Bien. Entonces ahí tendríamos que utilizar una droga que va a ser la adrenalina, que va a ser una droga simpático-minética que ya vamos a dar. Entonces, fíjense estimáticamente acá, les voy a hacer un repasito, de algo que ya han visto en crecimiento y desarrollo, un trabajo a tiempo libre, en tercer año, en la julia, en todos los que están en varios años, y si no, espero que sea nuevo y lo vayan estudiando. Esto es una membrana plasmática del músculo esteroesquelético, acá tengo cinco proteínas, ¿sí? Estas cinco proteínas que atraviesan de lado a lado la membrana plasmática, que van a ser proteínas intrínsecas, y esquemáticamente acá al costadito le hice el canalcito, que en este caso, ¿sí? Está cerrado. Estas proteínas, al juntarse, esquemáticamente yo le puse acá las dos unidades alfa, porque tienen dos unidades alfa, una beta, una gamma y una beta. En esas dos unidades alfa, es justo el sitio aceptor, el sitio donde el ligando endógeno se va a ir a unir. Y esto, como es un receptor que está formado por cinco proteínas, que estamos en el músculo esteroesquelético, ¿sí? Y que forma un canal iónico, este se llama receptor nicotínico muscular. Este es el receptor nicotínico muscular, el ligando endógeno que está descrito es la cetilcolina. Entonces, necesito dos moléculas de la cetilcolina para poder estimular ese receptor nicotínico. ¿Por qué necesito dos moléculas? Porque hay dos sitios aceptores que son las unidades alfa. Entonces, esa cetilcolina viene, se une a las unidades alfa, porque presenta afinidad del ligando endógeno, y fíjense qué pasó con el canal, acá. El canal sigue agregando endógeno, pero estaba cerrado. ¿Y ahora qué hizo? ¿Sí? El canal, ¿qué hizo? Se abrió. ¿Estamos de acuerdo? Al abrirse el canal, este es un canal del sodio. ¿El sodio qué hace? Ingresa. Por la diente de concentración, va a ingresar. Entonces, este es un receptor de membrana asociado a qué? A canales iónicos operados por el ligando. Eso sería todo un buen definición. El fíjense, wow, todo lo que dijimos, para decir que es un receptor de membrana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? Que ingrese sodio. Y si ingresa sodio en la célula, ¿qué es lo que sucede? Despolariza. Que genere el potencial de acción, o no lo genere, es otra cosa. Pero inicialmente voy a despolarizar la membrana. Si genera un potencial local, un potencial despolarizante, o la apertura de unas puertas de apretaje dependientes, eso es otro cantar. Eso va a depender de el tejido en donde está. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de qué? De todos los efectos que va a tener, ¿qué? El receptor nicotínico muscular y la activación con la cetidicolina. Al lado, tienen la misma estructura, también un pentámero con cinco proteínas atravesando de lado a lado, que es el receptor GABA. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les nombré que había receptores GABAérgicos? ¿Cuántos había? Dos. ¿Cómo se llamaba? GABA, GABA A y GABA B. Perfecto. Bien. Este es el GABA A. El GABA A también tiene suñada alfa, beta, gamma, delta, y alfa. Pero, acá, fíjense que en la unión, el sitio aceptor del ligando endógeno, el ácido gamma-mino-mutírico, es la unión entre la suñada alfa y beta. Si el ligando no está, fíjense qué pasó con el canal. Está cerrado. Si el ligando endógeno viene, ¿qué es lo que sucede? También se abre. ¿Y qué es lo que pasa acá? Fíjense. Este canal es un canal de cloro. El receptor GABAérgico es el neurotransmisor por excelencia, de inhibición, el efecto inhibitorio del sistema nervioso central. Por lo tanto, yo, al abrir el cloro, lo que voy a hacer es hiperpolarizar la célula. Y en este caso, como estamos hablando del tejido nervioso neuronal, decimos que se hiperpolariza la neuronal, por lo tanto, se hace más refractaria en los estímulos. ¿Sí? Se deprime. El GABA es nuestro ligado endógeno. Y fíjense, ahí en rojo está el alcohol, las benzodiazepinas, y los barbitúricos. Los barbitúricos mismos también, la clase pasada. ¿Cuál? El fenobital lo vimos. Ah, el fenobital también lo vimos, sí, un poquito sí. Pero el tío mental, que habíamos hablado de la distribución, de la distribución. Todos estos que tienen acá, alcohol, benzodiazepines y barbitúricos, ¿qué son? Agonistas del receptor GABA. Después vamos a ver qué es un agonista y qué no. ¿Sí? Pero fíjense dónde actúa. No actúan en el mismo lugar que el GABA. No vienen y actúan en el mismo lugar. Sino en un sitio cercano. Ese sitio cercano se llama sitio alostérico. Cuando es un sitio vecino o cercano, se llama sitio alostérico. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? El alcohol, las benzodiazepinas y los barbitúricos, lo que van a hacer es, van a potenciar la acción del GABA. Van a hacer que cuando se unan esas moléculas, el GABA se une con mayor afinidad y produce la apertura de los canales de cloro. Por lo tanto, también se deprime la función nerviosa, por lo tanto, esas tres sustancias son depresoras. Entonces, acá vimos los ejemplos del receptor nicotínico muscular y el receptor GABA álgico GABA-A. Y dijimos que los receptores canales biónicos operados por ligando podrían estar en estados reserrados, también pueden estar en estados inactivados, pueden estar en estado abierto, y fíjense que acá, el ligato de endógeno está, pero hay una sustancia que por concentración no lo deja y por lo tanto también va a estar cerrado. ¿Sí? Lo único que quiero que se acuerden es que pueden haber estos tres lugares, ¿sí? El que está cerrado se puede abrir, si siempre se puede abrir, el que está abierto obviamente que genera la acción, el que está cerrado porque está bloqueado puede abrirse si aumentamos la concentración del ligando, que ahora lo vamos a ver, pero este que está inactivado, por más estímulo que ustedes le generen, nunca lo van a poder abrir. ¿Sí? Cuando agarramos la primera fase de repolarización, la fase 1 del potencial de acción, y parte de la meseta, ¿sí? del potencial de acción de repolarización, los canales de soio están inactivados. Y cuando los canales de soio estén inactivados, no se pueden abrir. Eso es importante, después lo van a estudiar algún día con el mecanismo de acción de los anestésicos locales. O cuando estudian los antiharrítmicos de clases 1B, inactivan los canales de soio, hacen eso. Bien. Esos eran los receptores de membrana asociados a canales biómicos. Ahora tienen los asociados a A, proteína G. Algunos ejemplos, y esto se los cuento para los que estén en tercer año. Ahí tenemos dos sistemas. Un sistema que va a ser el sistema simpático, que el ligante endógeno va a tener lo que se llama el neurotransmisor, la noradrenalina. También vamos a encontrar la adrenalina, también vamos a encontrar la dopamina. Y ese simpático, que acuérdense que es parte del sistema nervioso autónomo, periférico, involuntario, vegetativo, como quieran llamarlo, para cumplir sus respuestas, va a estimular al receptor alfa 1, va a estimular al receptor alfa 2, o va a estimular a los receptores beta, beta 1, beta 2 o beta 3, para realizar esa acción simpática. Noradrenérgica, adrenérgica, catecolaminérgica, todo puede ser como sinónimo, pero fíjense siempre dónde están hablando. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, esto es acción periférico. ¿Sí? Cuando yo hablo a nivel cardiovascular, hablo a nivel respiratorio, hablo en los vasos sanguíneos, en el tubo digestivo, en el aparato urinario. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de los efectos de la noradrenalina en el sistema nervioso central, porque es un neurotransmisor que se libera ahí, ¿es una acción simpática? No. Es una acción noradrenérgica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un neurotransmisor. Pero, ¿qué pasa? El que inventó, dijo, bueno, usamos la noradrenalina arriba y abajo también hago lo mismo. ¿Sí? Entonces, se llama igual. ¿Se entiende? Entonces usamos la noradrenalina, pero cuando yo estoy aumentando la frecuencia cardíaca en el corazón por la noradrenalina, eso sí es un efecto simpático-minético. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que no en todos los lugares donde actúe la noradrenalina voy a tener efecto simpático. ¿Sí? Lo mismo con la acetilcolina. ¿Por qué? Acá tengo la acetilcolina, que es el neurotransmisor ¿de quién? Del parasimpático. ¿Sí? Para que cumpla la acción el parasimpático, va a estimular receptores M1, M3, M5, M- y M4. ¿Sí? En ningún momento yo no creé que los nicotínicos. ¿Se entiende? Para que el efecto parasimpático se genere, voy a estimular receptores muscarínicos principalmente. Los nicotínicos ¿dónde los encuentro? En el gabrio, en el músculo esteroesquelético que no tiene nada que ver ¿con qué? Con el sistema nervioso autónomo y los nicotínicos neuronales que también los puedo encontrar en el sistema nervioso central. Entonces, este esquema mitad es importante para cuando estuvieran injuria ¿por qué? Porque esa pregunta siempre hay en los parciales, en los finales, Iván, ¿a qué está asociado el receptor alfóbulo? Es muy simple. Nosotros vamos a decir los pares ¿sí? como están acá están asociados a proteína GQ. Los pares los pares a la proteína par ¿sí? G-I-G-O y los beta a la proteína G-S. Hay excepciones dentro de las reglas sí, pero para un examen hay casi sobra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los pares muscarílicos a la proteína GQ todos los pares a la proteína par proteína G-I-G-O y los beta a la proteína G-S. Entonces, todos actúan igual. Lo que va a cambiar ¿qué va a hacer? El lugar donde voy a estar estimulándolo sin el receptor. No es lo mismo estimular un receptor beta 1 en el corazón que estimular el beta 1 en el aparato yostaglomerular del riñón o estimular el beta 2 en el músculo orizo bronquial o estimular el beta 2 en el músculo orizo uterino o estimular el beta 3 en el adiposito. El estímulo va a ser igual, el mecanismo de acción, la acción va a ser igual, lo que va a cambiar es el defecto. ¿Por qué? Porque el sitio donde va a estar ubicado el receptor va a ser diferente. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, vamos a arrancar acá con la proteína G Este es el receptor asociado a proteína GQ. Fíjense, es un receptor de membrana, tengo el sitio aceptor y ahí en rojo lo que yo les hice es la proteína G. Que esa proteína G en estado de reposo está unido al G de P. ¿Quién? La subunidad alfa. Esa proteína G tiene tres subunidades en la subunidad, la alfa, la beta y la gamma. Entonces, esta sería la condición de reposo, no hay ningún ligado endógeno, y ahora fíjense qué pasó. Viene el ligado endógeno, que en este caso, como dijimos la proteína GQ, podríamos haber agarrado cualquier impacto. Si agarrábamos el alfa 1 iba a decir que el ligado endógeno era la ligado endógeno del alfa 1 ¿cuál era? La no era adrenalina. Si yo agarraba el M1 ligado endógeno era la cetilcolina. Estuvo igual. ¿Se entiende? Yo le puedo poner ahí M1 o alfa 1 o M3, M5, cualquiera, sería lo mismo. Fíjense que el ligado endógeno entonces se une a ese sitio de aceptor y fíjense qué hizo. Cambia el receptor, le genera una modificación. Fíjense que acá no tenía en el primer dibujo no tenía la muesquita y ahora casi la tiene. Entonces, eso es lo que tiene la capacidad del ligado endógeno de unirse por su afinidad al aceptor, al sitio aceptor y genera un cambio en el receptor que va a ser en el sitio efector. ¿Y ese sitio efector qué es lo que sucede en ese sitio efector? Fíjense qué hace. Viene y se acopla ¿quién? La proteína G. Que en este caso es llamada proteína GQ. Cuando se une la proteína GQ gana un enlace de la energía pasa de GDP a GTP. ¿Y quién se desune? De las tres unidades la que se rompe es la subunidad alfa. Y al romperse la subunidad alfa sale el GTP. ¿Estamos de acuerdo? Con la subunidad alfa. ¿Y quién queda unido al receptor? La subunidad beta y gana. ¿Venimos bien? Ahora, ¿qué pasa con esa subunidad alfa con el GTP? Viene y estimula ¿a quién? ¿Sí? Va a estimular a una enzima que en el caso de la proteína GQ estimularía a esto que se llama fosfolipasa C. ¿Sí? Ahora, si este receptor fuera cualquier receptor beta ¿sí? pasa exactamente lo mismo. pero en vez de llamarse proteína GQ esta se va a llamar proteína GS y en vez de esta subunidad alfa venir a estimular a la fosfolipasa C lo que va a hacer es estimular a quién? a la enzima a la enzima y la fosfolipasa C ¿se entiende? El mecanismo de activación de la proteína G ya sea Q o GS es idéntica y la subunidad alfa cuando se deshune de la beta y de la gamma como sucede acá va a ir y va a estimular a qué? a la enzima a la enzima que le corresponda si viene estimulando un receptor de la subunidad proteína GQ vamos a estimular a la fosfolipasa C y si estimula a un receptor que está acoplado a la proteína GS va a estimular a quién? a la adenilciclasa y ahí la adenilciclasa ¿qué va a hacer? va a aumentar el mp cíclico ese mp cíclico va a producir una cascada intracellular de activación de qué? adenilciclasa proteínquilanzas A y esa proteínquilanzas A va a activar una cascada de fosfolilasa que se va a producir la amplificación intracellular si yo en vez de estimular a la adenilciclasa estimula a la fosfolipasa C se va a generar el inoxidol trifosfato y diecidilicerol el IP3 el inoxidol trifosfato tiene su capacidad de fosfolilar porque tiene el fosforo en su composición en cambio el diacidilicerol tiene que activar a quién? a las proteínquilanzas esta se llamaba fosfolipasa C esta se va a llamar proteínquilaza C esta se llamaba adenilciclasa se va a la proteínquilanza A ¿se entiende? para que asocien adenilciclasa proteínquilanza A fosfolipasa C proteínquilanza C y esa proteínquilanza va a activar también a las fosfolilazas y dependiendo dependiendo que ese fosforile que sustrato se fosforile va a aumentar o va a disminuir si el efecto pero por lo general lo que hace la fosfolipasa C es aumentar el calcio intracelular el objetivo es aumentar el calcio intracelular de la mayoría de los efectores de la fosfolipasa C entonces si yo me acuerdo y digo el alfa 1 era un receptor de membrana asociada a proteínas GQ ¿se acuerdan? ¿saben donde está el alfa 1? en el músculo liso de los vasos sanguíneos ¿si? es un receptor de membrana que se encuentra en las células populares lisas de los vasos sanguíneos entonces si yo con el migrante endógeno que se llama noradrenalina estimula el receptor alfa 1 o lo que se encuentra en la célula muscular es grisa del vaso sanguíneo que está asociado a proteínas GQ ¿cuál va a ser el efecto final? ¿tiene el vaso de la ciencia? aumentar el calcio y si yo aumento el calcio intracelular en la célula muscular ¿qué es general? contracción ¿y el efecto cuál va a ser? vaso confección ¿se entiende? que yo no estudio de memoria sí, tengo que estudiar más o menos que de memoria de qué receptor está asociado a cada cosa pero después se razona ¿se entiende? ¿sí o no? no le gustó doctor vamos a otro ejemplo para que a ver si lo compenso al doctor de estudiar dónde está el doctor los receptores clandina gástica secreción de ácido clorídrico estímulo del vago décimo percraniano viene bajando sigue atarde del esófago llegó al estómago libera ácido clorídrico clorídrico ¿eh? bien hay M1 y M3 ¿sí? en las glándulas exócrinas hay M1 y M3 predominan el M3 sobre el M1 muy bien pero yo sé que el M3 o el M1 ¿qué era? también un receptor de membrana asociado a qué? a proteína G Q que era el impar entonces yo estoy dentro de la célula que secreta ácido clorídrico ¿qué se llamaba? las células parietales entonces en las células parietales va a haber un receptor muscarílico M3 o M1 viene el acetilcolina estimula ¿qué va a pasar adentro de la célula parietal? vamos a meter ¿qué? el calcio intracelular y ese calcio intracelular que va a ser va a activar sistemas enzimáticos que van a estimular en forma indirecta a la bomba de protones y esa bomba de protones va a aumentar la producción de protones ácido ¿se entiende? entonces todo ese circuito ¿sí? ustedes tienen que saberlo a lo mejor para poder entender el mecanismo de acción y después entender cómo van a actuar las drogas cuando le digan bueno este es un agonista si alfa 2 es un agonista alfa 1 es un agonista mucarílico y eso es así ¿sí? bien y el último receptor de membrana asociado a proteína G es la proteína GI-G2 GI viene de inmunidición GI-1 ¿qué pasó? el ligado endógeno sería por ejemplo vamos con el alfa 2 ¿sí? vamos con el receptor alfa 2 bueno bien el alfa 2 es bajo dijimos que los receptores pares están asociados a la proteína GI-G2 ¿saben dónde está el alfa 2? ¿no? están ahí en los vasos sanguíneos ¿ok? el alfa 1 y la prima o el primo vaya a saber qué es el alfa 2 está ahí también también hay ubicación ya le he mencionado otra que es terminales nerviosas presinácticas pero no lo quiero marir vamos primero con el alfa 2 que se encuentra en los vasos sanguíneos la proteína GI-GO actúa de la misma manera fíjense esto lo mismo este sería el M2 viene al ligado endógeno que sería la cadena adrenalina estimula los endógenos se produce el cambio conformacional se activa la proteína G-GO G-GO gana el glase de la energía GTP y en vez de ir a estimular a la demencia y glasa lo que va a hacer es que inibirla entonces esa cascada de producción de mp cíclico proteína y glasa fosforilasa no sucede para que nosotros utilizamos toda esa cascada de proteína y glasa y fosforilasa con el receptor alfa 1 en el músculo liso vascular para aumentar el calcio intracelular y producir la contracción si yo ahora con un receptor que está inhibiendo esa cascada intracelular de proteína y glasa que no son las C pero tienen el mismo efecto que son las fosforilasa ¿qué va a pasar con el calcio intracelular? no va a aumentar entonces la disponibilidad de calcio no va a ser entonces ¿qué va a hacer el músculo liso? se va a relajar y el efecto ¿cuál va a ser? vasodilatación entonces yo ya sé que los alfa 2 en algunos lugares van a producir vasodilatación ¿sí? y acá tienen asociado eso sería la parte G y la parte G o ¿sí? la parte G o también tiene efecto ¿qué? inimitón acuérdense que vienen juntitas la proteína G y G o vienen juntitas a veces está G y sola sí a veces está G y sola pero a veces viene junto con G o o G cero la parte G cero o G o el efecto acá en el interior celular tiene que ser negativo tiene que ser negativo no tengo que generar ningún efecto positivo ¿estamos acordados? entonces esta es una compuerta que yo voy a abrir esta es una compuerta que yo voy a abrir y acá al lado hay una compuerta que yo voy a cerrar la compuerta que voy a cerrar es la que ya sé que no quiero que aumente que no quiero que aumente el calcio entonces la parte G o lo que hace es bloquear canales de calcio también en la membrana ¿sí? esta partecita de acá esta partecita de acá sería una compuerta de calcio que estaría cerrada y esta parte G o yo la abro entonces ¿cuál es el objetivo de abrir? que se pierda algo para que se genere una negatividad o una refractariedad o una falta de estimulación en esa célula ¿qué tengo que perder entonces? potasio el caqueo más importante a nivel intercelular va a ser el potasio entonces ¿qué digo? ché, bueno, salí entonces sale el potasio y la célula ¿qué hace? se hiperpolariza entonces si se hiperpolariza va a ser más refractaria de estimulación más oscontractores o no va a secretar dependiendo el lugar donde se encuentra ¿se entiende eso? y el efecto va a ser ¿qué? iniquitorio bien ¿se entendió eso? también el otro receptor y no me juro más con los receptores de membrana es el receptor a acción de quinazas un receptor muy lindo en que se estudia mucho y hay muchísimas drogas que tratan de mejorar su accionar que es el receptor de de insulina o los factores de insulina símil el receptor de insulina es un receptor grande es una macromolécula tiene cuatro subunidades dos subunidades beta que atravesan de lado a lado de la membrana y dos subunidades alfa que quedan del lado extrínseco unido por puentes de disulfuro entre las unidades alfa y las unidades beta ¿si? ese es el receptor de insulina y los factores de insulina símil este receptor el sitio aceptor también son las unidades alfa entonces normalmente la subunidad beta tiene lo que se llama sustrato para el receptor de insulina ese IRS sería el sustrato para el receptor de insulina ¿qué es lo que sucede con ese sustrato del receptor de insulina? cuando el ligato de endógeno se une a las unidades alfa ese sustrato para el receptor de insulina por acción de proteín quinazas se fosforilan acuérdense que las proteín quinazas el objetivo es activar la fosforilasa o fosforilar en forma directa ¿si? entonces ese hidrato de endógeno que está en rojo que es la insulina se une a las unidades alfa y activa la actividad de quinazas quinazas que se encuentran asociadas a las unidades beta y al activar esas quinazas es el sustrato para el receptor de insulina que hace ese fosforil y ese sustrato para el receptor de insulina tiene una cascada que tendríamos que hablar dos clases enteras ¿si? de los mecanismos de acción que tiene el receptor de insulina acá está muy sintetizado para que después lo vayan a estudiar puede ir a acción en el núcleo puede ir a acción a nivel enzimático y puede ir también con acción con segundo mensajero sobre todo con la fosforilasa C ¿entendió? bien entonces hago un repasito para que nos quede claro algo tengo estos receptores receptores de membrana receptores intracedulares dentro de los receptores de membrana tengo asociados a canales iónicos tengo asociados a proteína G y tengo asociados a proteína quinaza ¿si? de los tres que nombre de membrana yo sé que los intracelulares citoplasmáticos nucleares no son de acción rápida son de acción lenta tardía porque imagínense si un cortico venía todos los efectos inmediatos me pongo una dexametasona me transformo en pushing ¿si? haríamos pushing golic a cada rato ¿se entiende? nos produciría como eso hay algunos efectos que necesitamos dos tiempo para hacerlo pero en esos receptores de membrana si yo quiero un efecto inmediato 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 ¿no puedo usar? en la asociada canales iónicos ¿por qué? porque la sustancia se sumió y el unir se adiós se cerró y ya está el efecto se logró en la asociada proteína GQ es rápido sí también es rápido pero no tan rápido como un canal iónico en cuestión de milisegundos el canal iónico ya actuó el otro ¿qué necesito? segundos mensajeros yo no voy a tener que activar el segundo mensajero voy a tener que aumentar la cascada de amplificación va a tardar minutos o horas ¿si? y el que está asociado a la proteína GQ llega hasta el nivel nuclear también algunos efectos voy a tener de forma rápida pero hay algunos efectos que voy a tener también de forma rápida ¿se entiende? ¿o a qué es necesario conocer dónde están ubicados los receptores? ¿y a qué? ¿me van a hacer caso? ¿lo van a estudiar alguna vez sin memoria? ¡me encantaría! no me mienten doctor ya sé que no me van a hacer caso pero si algún día lo encuentran en el rock ese especial es una pregunta bueno entonces acá ahora tenemos que empezar a hablar de cómo actúan las drogas los fármacos los medicamentos y en grandes ramas tenemos dos formas de actuar ya sean agonistas o antagonistas entonces me pregunto cómo actúan los fármacos como agonistas o como antagonistas y dentro de los agonistas a su vez va a haber un agonista pleno completo va a haber un agonista parcial y va a haber un agonista inverso ahora lo vamos a ir nombrando todo eso y vamos a ir haciendo esto después le sacan fotos como quieran si si no también me escriben y se la paso no hay ningún problema es de mi autoría así que se los presto esto me rompí tal vez a tantas veces porque yo lo entendía pero cómo hago para que ustedes lo entiendan lo que yo quiero explicarles es que ustedes lo entiendan entonces no les voy a hablar de Clark de Ariane de Stephenson de Furgot de esas cosas no de las teorías vamos a hacerlo simple y sencillo porque acá estamos con la parte de farmacología aplicada después para enjulia sería otra cosa pero esquemáticamente miren acá me olvidé el puntero de vuelta fíjense acá en este esquemita que tenemos acá acá tengo esquemáticamente una célula un tejido un aparato un sistema lo que quieran llamarlo con cuatro receptores y esquemáticamente no hay nada delegando endógeno a esta ¿sí? no hay nada entonces yo mido la respuesta para la concentración cero sería porque acá no hay nada la respuesta es cero por ciento entonces voy a un eje ¿sí? o una gráfica en el cual yo pongo la relación que se produce el efecto en relación al efecto máximo o podría poner porcentaje de la respuesta máxima lo mismo en ordenada y en la alcista voy a poner concentración plasmática o poco logaritmo de la concentración plasmática fíjense la diferente en las curvas cuando yo pongo escala aritmética y yo aplico logaritmos la curva es una hiperula la gráfica es una hiperula en cambio cuando yo aplico la escala logarítmica me da una curva simbólica ¿sí? ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros esto? ¿sí? la curva simbólica para después describir todas las propiedades que tiene esa curva ¿sí? entonces le puse una concentración ¿sí? X y no fluve nada porque no llegó a unirse ninguna al receptor respuesta cero ahora le puse otra cantidad mayor y fíjense se unió al ligandor endógeno a ese lugar que se llama sitio aceptor y fíjense qué pasó con el receptor ahí le hice a propósito como un ganchito ¿sí? ¿qué le hizo? ¿le generó una modificación? sí le generó una modificación y se traduce ¿qué? en una respuesta ¿una respuesta de qué? el 25% del efecto máximo estoy poniendo valores hipotéricos ¿no? lo llevo a la gráfica pongo en la curva vuelvo a agregar más concentración tengo más efectos más respuestas ¿aumento la concentración? más respuestas más efectos aumenté y compliqué todos los receptores que hay supuestamente pero acá se llegó ¿qué? a una respuesta ¿de qué? del 100% ¿sí? entonces si yo sigo poniendo más cantidad de sustancia ¿voy a producir un efecto mayor? no porque ya llegué al efecto máximo ¿estamos de acuerdo? supuestamente que la clava de esto era plan que decía que según la ocupación de los receptores a mayor ocupación mayor efecto pero no es siempre así no se necesita para producir la respuesta del 100% el efecto del 100% en un determinado tejido ocupar el 100% de los receptores ¿sí? pero bueno pero yo sé que esto es ¿qué? un agonista pleno ¿por qué sé que es un agonista pleno? o un agonista completo porque está haciendo lo mismo que el ligando endógeno entonces si a usted le preguntan ¿qué es un agonista pleno? ¿qué es un agonista completo? es una sustancia que actúa igual que el ligando endógeno ¿qué va a ser esa sustancia? va a tener afinidad por el receptor ¿sí? va a tener una afinidad del 100% o de 1 que se le dice y va a poder producir ¿qué? la respuesta máxima el efecto máximo buscado ¿se entiende? que es lo mismo que había el ligando endógeno entonces eso es un agonista pleno o un agonista completo una sustancia que tiene afinidad de 1 o del 100% se puede unir a todos los receptores y producir una respuesta a un efecto del 100% miren que pasó acá agonista pleno ¿qué es lo claro? ¿sí? hacemos un impas despejamos la mente y pensamos en algo que vamos a comer esta noche ¿sí? es mucho hambre sí mucho sueño no importa pero vamos a tratar de ponerle algo ¿qué va a comer? ¿no saben? no están ¿ustedes entenderán lo que decía yo? no salía cuando estaba muy embotado estudiaba en el súper a ver qué comía vivía la vuelta del carro fue una de la vuelta y siempre terminaba mi paquete de arroz ¿sí? porque no alcanzaba para otra cosa pero bueno no les voy a contar intimidad de un compañero porque casi se la cuenta miren no, porque no se hace está filmado después de una vez y está grabado el profesor de la Paz Buscá me dijo bien agonista afeto antagonista ¿sí? antagonista vamos a prestar atención después coquen lo que quieran antagonista tengo el mismo tejido puse una concentración del antagonista se une al lugar ¿sí? porque tiene afilidad ¿está el ganchito ahí abajo? no muy bien a ver que yo voy con el cursor ¿el ganchito acá está? no está puse más concentración los ganchitos aparecieron acá puse toda la concentración los ganchitos están acá no ¿hay respuesta? ¿respuesta? ¿le puse algún porcentaje como el anterior? no el antagonista ¿qué es un antagonista? un antagonista es una sustancia que tiene afinidad del 100 es decir se puede unir al 100% de los receptores pero no tiene capacidad para estimular al receptor no tiene capacidad para producir ¿qué? un efecto por sí por sí ¿estamos de acuerdo? los antagonistas no generan ninguna acción por sí solo como su nombre lo dice ¿qué hacen? ¿antagonizan a quién? al agonista o al ligando endógeno ¿se entiende eso? entonces vengo a una guardia me meten un paciente pupilas mióticas depresión del sensorio depresión respiratoria cagado y meado depresión respiratoria miosis depresión del sensorio cagado meado diagnóstico diferencial intoxicación con órgano fosforado COFA compuestos órganos fosforados antico y el otro diagnóstico diferencial la laguna es tampoco la otra intoxicación que viene con depresión de sensorio depresión respiratoria miosis ¿eh? ¿cómo? no no va con otro más ¿eh? morfina intoxicación por opioides ¿sí? la intoxicación por opioides obviamente que va a ser distinto porque el paciente que viene intoxicado con COFA ¿con qué va a venir? va a venir va a ser un hombre por lo general está escrito no se enojen las mujeres porque trabajan en el campo con los insecticidas y la disposición laboral está más descrita con los hombres en esa labor y el otro intoxicado ¿con qué? con heroína ¿sí? este va a venir en un contexto que te encontraron poquitísimo ¿se entiende? ¿sí? no va a venir el campo trabajando porque se expuso en un accidente laboral ¿o no? pero yo no lo sé entré a la guardia y vi uno y otro los dos ¿se entienden? uno está cagado y otro no está cagado uno está miedo y otro no está miedo esa es la gran diferencia que dicen pero a veces vienen limpitos todos ¿sí? y no te podés orientar con eso si van a orientar quién se los trajo cómo lo encontró los estigmas de drogadicción etcétera etcétera intoxicado por morfina ¿sí? intoxicado por morfina y me confundí y yo digo este es un cofa es un compuesto granofumorante colinesterácido este inhibite la enzima que inhibe la acetilcolina la degradación de acetilcolina por lo tanto este paciente tiene un exceso de acetilcolina ¿qué le voy a poner? como dijo la doctora muy grande le voy a poner atropina voy y enchufo atropina sigue con mi no sigue con depresión respiratoria sigue con depresión del sensual ¿qué pasó? ¿eh? ¿qué pasó si yo pienso que es un intoxicado con cofa y le pongo la atropina ¿qué debería haber pasado? empezaría a respirar mejor el sensual debería haber pasado ¿por qué? pues yo voy a estar antagonizando abrigando el no que es el exceso de acetilcolina ¿sí? pero si yo le pongo la atropina y le doy respuesta ¿qué pasó? me confundí no era el exceso de acetilcolina ¿por qué? porque la atropina lo que va a hacer es antagonizar la acción de la acetilcolina no va a mejorar porque no está intoxicado con cofa ¿está intoxicado con qué? con opioides entonces yo tengo que ir y buscar el antídoto de los opioides ¿cuál es? la enanoxona le pongo la enanoxona ¿qué hizo? empieza a respirarse despavida ¿sí? la pupita deja de tener miosis o hubiese pasado lo contrario yo pienso que me intoxicado con morfina con heroína con lo que sea voy te enchufo la enanoxona no hay respuesta ¿qué pasó? intoxicado con otra cosa ¿se entiende? ¿por qué? porque el antagonista lo que hace es eso antagonizar la acción del mando endógeno o del agonista pleno no tiene acción por su solo ¿se entiende eso? ¿sí o no? perfecto entonces ¿cómo se representa gráficamente una antagonista? exacto la respuesta correcta es esa no se tiene representación gráfica los antagonistas porque uno tiene defecto no hay respuesta por sí solo ¿está bien? esa sería la respuesta correcta para los profesores de farmacología pero no contesten así ¿cómo se representa gráficamente un antagonista? bueno tenemos que hacer la curva de antagonista pleno primero y en presencia de la antagonista ya lo vamos a ver ¿se entiende? pero la respuesta correcta si usted le pregunta ¿cómo se representa gráficamente un antagonista? no tiene representación pero no quieren escuchar eso ¿ustedes lo entendieron? ¿cierto? perfecto bien agonista inverso fíjense qué pasó con el agonista inverso el agonista inverso pasa lo mismo el tejido empieza a poner esta sustancia que está actuando como agonista ¿por qué? porque se une por su afinidad pero también le genera ¿qué? el cambio ¿cierto? y a mí lo que voy aumentando la concentración también llego a la respuesta máxima ¿estamos de acuerdo? bien si yo lo gráfico también lo represento gráficamente como el otro también va a llegar al efecto máximo ¿qué diferencia va a haber? es que este va a producir el efecto opuesto al agonista pleno este sí produce el efecto opuesto al agonista pleno ¿sí? entonces si el agonista pleno producía efecto ansiolítico lo tranquilizó ¿este qué me va a producir? ansiogéns es decir me va a producir ansiedad ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? ¿se entiende la diferencia? si yo le pongo el agonista solo a un paciente que está ansioso porque está ansioso y le pongo el agonista ¿le va a generar algo? no si yo le pongo un agonista pleno a un ansioso que me calma la ansiedad ¿le voy a bajar la ansiedad? sí le voy a generar el efecto ansiolítico si yo a una persona ansiosa le doy un ansiogénico ¿qué va a hacer? me va a aumentar la ansiedad ¿se entiende? siempre el agonista va a generar el efecto ¿por qué le digo esto? hay un solo ejemplo de todo esto que son en el receptor babiálgico con las benzo y acepitas tercer año calculo que es el único lugar donde se lo puede llegar a tomar después para la vida la puntocom también cierra ¿sí? acá hice este esquema donde están representados todos por separados todas las gráficas están por separadas y las ajusté en una no estoy combinando nada no estoy combinando ninguna con otra lo que hice fue poner la sustancia ver la respuesta poner la sustancia ver la respuesta poner la sustancia ver la respuesta ¿sí o no? ¿se entiende? fíjense acá ¿qué hice? esquemáticamente en la ordenada voy a poner porcentaje de la respuesta pero de acá para arriba de activación de receptores activación de receptores y de acá para abajo de inactivación de receptores sería 0% de activación de receptores hasta el 100% y de inactivación del 0 hasta el 100% este agonista pleno fíjense ¿qué hace? viene y a medida que yo voy aumentando la concentración llega al efecto máximo ¿sí? va a llegar a un efecto ¿de qué? del 100% ¿por qué? porque me pasa al estado activado a todos los receptores este es el agonista que pleno miren el agonista inverso ¿qué hace el agonista inverso? también a medida que yo voy aumentando la concentración ¿sí? del fármaco la curva es en espejo y me lo llevo a un estado ¿qué? inactivo me lo lleva al estado opuesto por eso es agonista porque lo puede que es posible ¿se entiende? entonces si esta es un agonista pleno en el cual yo genero un efecto ansiolítico yo le pongo el agonista inverso me voy a generar un efecto ansiogénico ¿estamos acordados con eso? ahora acá si yo represento una recta acá ¿a quién estaría poniendo? ¿eh? al antagonista ¿sí? porque no tiene respuesta ahora ese paciente tiene ansiedad porque yo le puse el agonista inverso le pongo el antagonista ¿qué pasa? ¿eh? si el paciente está ansioso porque yo le puse el agonista inverso ¿y ahora qué hago? le pongo el antagonista el antagonista ¿qué hacía? antagoniza la acción del agonista de cualquier agonista entonces si el paciente estaba ansioso porque yo le puse un agonista inverso ¿qué va a pasar? le calmo la ansiedad ¿estamos de acuerdo? ahora el paciente estaba calmo porque yo le puse un ansiolítico ¿sí? le pongo el antagonista ¿qué va a pasar? se vuelve el ansioso ¿se entiende eso? ¿sí? bien este es entonces el ejemplo ya le voy a nombrar ahora el agonista parcial ahora lo vemos pero este es el ejemplo ¿de qué? de las benzodiazepinas de las benzodiazepinas cualquiera benzodiazepam alcaxolam midazolam clorazepam foxazepam cualquiera de ellos actuarían como agonista pleno el agonista parcial se llama bretacenil el antagonista se llama flumacenil y el agonista inverso se llaman las betacarbolinas entonces el agonista pleno cualquier benzodiazepina agonista parcial el bretacenil el antagonista el flumacenil ahí tienen el antídoto de la intoxicación por benzodiazepinas ya conocemos ya conocemos tres antídotos paracofa atropina para opioides naloxona y para benzodiazepinas flumacenil con zeta y el agonista inverso las betacarbolinas a los antídotos se los preguntan atropina naloxona y para la benzodiazepina flumacenil que terminan diciendo que a la intoxicación por opioides le ponen flumacenil o a la intoxicación por benzodiazepina le ponen naloxona se confunden siempre vuelvo un poquito acá y olvídense del agonista pleno olvídense del antagonista olvídense del agonista inverso fíjense esta curva ¿cómo la podríamos describir? como una sustancia que yo le voy aumentando en la concentración y a medida que llega la concentración llega a qué? a un efecto máximo ¿sí o no? pero ese efecto máximo no es el efecto de qué? del 100% como tenía el agonista pleno ¿sí? ¿ese quién es? el agonista parcial ¿estamos? entonces si a usted le preguntan ¿cuál es la definición de agonista parcial? es una sustancia que tiene afinidad de 100 es decir de 1 se pudiera el 100% de los receptores pero tiene una eficacia entre 0 y 1 no es 0 porque 0 sería ¿quién? el antagonista y 1 sería el agonista pleno ¿qué número le ponemos? entre 0 y 1 y todo el mundo con que sea 0,5 100 díganme 0,5 0,75 bien ¿qué significa? que el agonista parcial tenga una actividad una actividad un alfa lo van a ver con escrito como alfa de 0,75 que puede unirse a todos los receptores pero tiene la capacidad para generar ¿quién? el 75% de la respuesta máxima ¿sí? ¿sí? ligando el 2 que lo del agonista pleno ¿se entiende? si hubiese puesto que tiene una actividad intrínseca o una alfa de 0,2 el 20% de la respuesta máxima de un agonista pleno nunca es 0 ni tampoco nunca es 1 el agonista parcial ¿se entendió eso? bien ¿qué comieron? nada Santiago no está mal con toda la ¿eh? milarezas de que de cambio en mi época la suprema era lo que más se comía de estudiante porque le comprábamos 5 kilos por y ahí acá en la esquina no sé si lo siguen haciendo en Santa Fe y Chimpacha las pizzas van a dormir 8 pizzas por 100 pesos sí cartón con un poquito de tomate y el queso de bien cuando pero para la previa de la peña zafada bastante ¿sí o no? ¿sí? sigue existiendo muy malos sigue existiendo pero bueno lo podemos mejorar a ver le podemos poner un poco de queso que le vamos a ver sí bueno miren mi gente ahora ¿qué es lo que sucede acá? yo hice la representación gráfica de la droga A si yo la miro a esta droga A ¿qué puedo decir? es un agonista que pleno o completo ¿por qué? porque estoy viendo el efecto sobre efecto máximo la relación de efecto máximo acá supuestamente estaría el 0 acá estaría el 100% y acá está la concentración el logaritmo de la concentración entonces yo voy viendo que a medida que va aumentando la concentración se llega a la respuesta máxima ¿se logró el efecto? sí se llegó a la respuesta máxima entonces esa droga A ¿qué es? es un agonista pleno venimos a ver fíjense qué pasa con esta droga con la droga B estoy midiendo la misma respuesta pero ahora con una droga B ¿qué empiezo a hacer? lo mismo empiezo a aumentar la concentración y al aumentar la concentración veo que se llega a la respuesta máxima del 100% también es un agonista que pleno llega al 100 las dos llegaron al 100 fíjense si llega al 100% el efecto la respuesta máxima es agonista pleno ¿estamos acordón? bien entonces la droga A y la droga B son dos agonistas plenos yo las hice por separado las dos están cumpliendo ¿qué? la misma respuesta ¿se entiende? por ejemplo contracción del músculo liso aumento de la secreción efecto ansiolítico el que quiera ¿sí? bien ahora a estas dos curvas a estas dos curvas que dice por separado las pongo en una sola gráfica ¿sí? acá la droga A la puse acá y la droga B la puse acá las estoy comparando ¿sí? ¿por qué las puedo comparar? porque son las dos agonistas que plenos las dos están cumpliendo el efecto de que el 100% fíjense las dos llegan al 100% de la respuesta máxima pero el efecto lo hacen ¿con qué? ¿con diferente qué? concentración 10 a la menos 4 es 0,001 ¿sí? miligramas litros la unidad que ustedes quieran y 10 a la 2 es 100 entonces la droga para producir la respuesta del 100% ¿sí? obtuvo en qué? con una concentración tenía la menos 4 de 0,001 miligramas de decilitro por ponerle su unidad en cambio para llegar a la respuesta máxima del 100% con la droga B ¿yo qué necesite? 100 miligramas por decilitro ¿se entiende eso? ¿las dos son las agonistas plenos? ¿sí o no? bien ¿cuál tiene más eficacia de las dos? ¿la A o la B? muy mal las dos tienen la misma eficacia la eficacia se relaciona con la capacidad de producir la respuesta máxima ¿se produce? no no ya vamos a llegar ya vamos a llegar ¿las dos producen el efecto máximo? muy bien mi amor así que las dos tienen la misma eficacia ¿cuál tiene la misma efectividad? ¿cuál tiene la más efectividad? eso no lo sé eso no lo sé ¿por qué? porque la efectividad se muestra en población ¿sí? cuando yo aplico un efecto en la población y lo mido puedo decir que si yo obtengo la respuesta más en mayor número de personas eso es efectividad parece similar pero no es lo mismo eficacia y efectividad eficacia hacemos relación entonces al efecto máximo efectividad en base a la respuesta objetivable ¿sí? de la propia que nos estamos buscando ahora otro concepto potencia potencia la potencia se relaciona con la cantidad de un fármaco que se necesita para producir un determinado efecto entonces la potencia se relaciona con la cantidad de un fármaco medicamento droga lo que sea para producir un efecto ¿puede ser el efecto máximo? sí puede ser el efecto máximo o no puede ser el efecto del 50% el 30% el 40% el 80% el que quieran la droga más potente ¿cuál va a ser? exacto aquella que con menor concentración logre o menos dosis logre el mismo efecto ¿se entiende? entonces acá que digo la droga A es más potente que ¿quién? que la droga B ¿se entiende eso? muy bien esta justo lo hice a propósito estas dos drogas la droga A y la droga B si yo las miro parecen paralelas ¿o no? son dos drogas distintas no están juntas yo las hice por separado y las metí en la misma gráfica ¿se entiende eso? ¿sí o no? entonces cuando yo veo que hay dos drogas en una misma gráfica que cumple el testismo la misma respuesta pero con concentraciones diferentes yo sé que estoy hablando de potencia de eficacia sé que las dos tienen la misma eficacia porque llegan al 100% pero cuando las curvas en este caso que en realidad son las pendientes que se grafican en la S y tal o S de sigmoida son paralelas yo puedo decir que estas dos drogas que esas dos drogas tienen el mismo mecanismo de acción entonces cuando dos drogas no de la misma familia obviamente yo digo el día sepa y 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 el día sepa ¿se entiende? van a tener el mismo mecanismo de acción pero cuando yo no sé pongo dos drogas no de la misma familia química y cumplen la misma respuesta y las gráficas son paralelas yo puedo decir que esas dos drogas tienen el mismo mecanismo de acción y la misma seguridad que ya vamos a hablar un poquito de eso de seguridad ¿estamos? puede ser o muy riesgosa muy peligrosa o muy segura ¿si? bien esperen que quiero venir aquí bien ejemplo miremos acá a la izquierda primero esta es la droga A la droga A sola ¿si? le fui aumentando la concentración fíjense día de la menos 7 día de la menos 6 día de la menos 5 día de la menos 4 y fíjense que ya la 10 menos 5 había ocupado todos los receptores llegada a la respuesta del 100% con día de la menos 4 sigo aumentando la concentración en el cuente porque el efecto sigue siendo del 100% ¿sí o no? a esa gráfica de droga A yo le voy a poner una droga B pero lo que voy a representar gráficamente es cómo se modifica la curva de la droga A en presencia de la droga B yo no voy a graficar la droga B ¿se entiende eso? yo lo que voy a hacer es graficar la curva de A en presencia de B A sola la droga la droga A sola está a la izquierda ¿sí o no? ahora fíjense yo voy a la derecha y voy a representar la droga A antes con la concentración que tenía la menos 7 estando sola la droga A ¿cumplía alguna respuesta? no ahora en presencia de la droga B ya hay una respuesta yo ahí le dibujé en verde la droga B pero ustedes me dicen pero ¿cuál es? no sé yo le puse la droga A pero puede ser la droga A también o la B pero hay una respuesta ¿sí? ahora miren qué pasó le puse una concentración de 10 a la menos 6 miren qué pasó acá con 10 a la menos 6 la droga ¿cuánto lograba el efecto? 50% ahora en presencia de la misma dosis de que de la droga B ya tengo más efecto ahora con 10 a la menos 5 lo lograba por el 100% y ahora con 10 a la menos 5 sigo teniendo el 100% vamos a la gráfica para que lo vean son amoritas plenos los dos no compiten son amoritas plenos las dos son amoritas pero yo estoy viendo como A en presencia de B que la que había hecho separada se grafica ¿sí? entonces miren ahora qué es lo que pasó acá esta era la droga A sola ¿qué decía la droga A sola? que con una concentración de 10 a la menos 5 yo lograba ¿qué? el 100% muchas gracias me trajo esta persona de chocolate a todos le mando a todos los residuos le mando a todos los residuos pero aquí están sanados ¿sí? así que dejo que me tragué cumplir ¿sí? bueno así que si hay como brasileiro brasileira que se pasa ¿sí? no lo veo más así que bueno vamos a lo otro ¿se entiende? que esta era la droga sola ¿sí o no? entonces ¿se acuerdan que con 10 a la menos 5 se lo graba el 100% con una concentración de 10 a la menos 6 se lo graba el 50% ¿sí? ¿lo ven? ahora yo le puse esta curva acá ¿qué es? es la curva ¿de quién? de A en presencia de B entonces la curva es la misma porque la droga es exactamente la misma ¿pero qué pasó en presencia de B? ahora con una concentración de 10 a la menos 6 que antes logramos el 50% sola ahora lo oro que el 100% ¿se entiende eso? muy bien acá tenemos que hablar de dos conceptos sumación y potenciación no estoy hablando de potente porque potente sería de la droga acá yo estoy hablando de la interacciones farmacodinámicas ¿sí? cuando le preguntan eso el tercero me juro es la interacción de farmacodinámica ¿sí? parece chinomásico ¿y es que es una interacción farmacodinámica? si estamos hablando de qué un mecanismo de acción ¿se entiende? ¿sí? entonces yo tengo una droga que es agonista y le pongo ¿qué? una droga B que también ¿qué es? un agonista ¿estamos acordados? bien entonces ¿qué pasó acá? miren con una concentración de 10 a la menos 6 de A en presencia de B el efecto es mayor cuando la curva se desplaza hacia arriba fíjense con los 10 a la menos 6 la droga sola la droga A producía el 50% ahora en presencia de B logró el 100 ¿qué hizo? aumentó el efecto eso se llama sumación ¿cuándo se cruza el efecto de sumación? cuando yo administro un agonista y en presencia de otro agonista el efecto logrado es mayor para la misma dos y concentración ¿se entiende? entonces cuando el efecto logrado de aplicarle otra sustancia a un agonista es mayor al logrado ahí yo tengo ¿qué? el efecto de sumación ¿venimos bien? perfecto ahora cuando la gráfica se desplaza hacia la izquierda la curva A se desplazó a la izquierda en presencia de B ¿qué pasó? para lograr el efecto del vamos al 100% pero puede ser cualquier efecto vamos al efecto del 100% ¿cuánto necesitaba yo con la droga A sola? Día a la menos 5 ahora para lograr el efecto del 100% ¿qué necesito de la droga A? Día a la menos 6 ¿sí o no? ¿qué hizo? ¿se desplazó hacia dónde? hacia la izquierda ¿qué hice? potencia el efecto entonces cuando la curva se desplaza hacia la izquierda estoy potenciando ¿qué quiere decir? que necesito menos cantidad menos dosis o menos concentración para lograr un efecto determinado entonces la droga A necesitaba para lograr el efecto del 100% 10 a la menos 5 ahora en presencia de la droga B necesito 10 veces menos ¿por qué? porque la droga B potenció el efecto de la droga A por eso yo de la droga A necesito menos concentración de los dosis ¿se entiende eso? ¿sí? ¿se puede producir con qué? con los agoristas plenos entre 5 dígan horribles no debería estar la indicación eso es un saber que debería desterrarse ¿sí? ¿por qué? porque la fiebre es nuestro mecanismo de defensa las fiebres no le tengan miedo ¿sí? el saber popular y ya cortamos ya seguimos con esto dice cada 3 o 4 horas de intercalales un profeno paracetamol indipilona multín todo lo que sea ¿por qué? para calmar a la mamá para calmar a la abuela para calmar al tío para calmar al papá ¿sí? al abuelo al padrino la fiebre es nuestro mecanismo de defensa cuando me dicen a mí yo soy pediatra me dicen doctor le puse la vacuna y se afiere yo digo aleluya qué feliz que me pone que esté con fiebre ¿por qué? porque está haciendo la respuesta que yo quiero entonces paracetamol ibuprofeno no valgina dipilona lo que sea todos tienen su eficacia y todos van a tener su efectividad en población va a haber población que van a responder más va a haber población que van a responder menos pero el objetivo del tratamiento de la fiebre no es bajar la temperatura ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la fiebre? sacar el malestar asociado a la fiebre entonces el paciente está con fiebre vos lo ves que le duele la cabeza le duele el cuerpo y si le está pasando mal dale paracetamol dale ibuprofeno dale la dipilona dale lo que sea ¿para qué? para que le mejoremos el bienestar tenés un niño con 3 años 39.2 de temperatura chivateando corriendo todo le va a haber un coce no si está lo más lindo cantando jugando tiene 39.2 termómetro de terapia me pasa en mi casa ¿no? sí con mi marido termómetro de terapia tiene fiebre autista él cada una hora y media doble tiene que poner el termómetro no baja la temperatura con el termómetro el pibe durmiendo ¿para qué? no quiere despertar si está durmiendo tranquilo le está haciendo algo no ¿se entiende? en cambio tendríamos un sueño intranquilo que se mueve que se quede bueno sí despertarle y dale el anticristo porque le está pasando mal a las 2 o 3 horas tardamos en absorber por la misma fiebre no se absorbe de la misma manera hay toda una redistribución de flujo no es como que yo a la media hora ya voy a tener el efecto díganme le diste el hemocrofeno le diste el paracetamol esperá a las 2 o 3 horas 4 horas vos viste que empezó a mejorar bueno viste que no va a estar a lo mejor lo mejor porque está enfermo va a estar más mucho pero empezó a mejorar no hace falta que le des nada pero tiene que bajar a 37 él no tiene que bajar a 37 pero va a ser la compulsión febril la compulsión febril se puede hacer antes de la fiebre durante la fiebre o 24 horas posteriores a la fiebre con 37 1 con 37 2 con 36 5 no se relaciona con 39 grados 40 es más tengo 38 grados ya conto pero me me tocó el punto de mí bien perfecto 38 grados empezó a subir calentito se empezó a quejar un poquito ¿qué hizo la señora? lo puso le dio el paracetamol le digo profe la novejía todo junto ya que se baje lo puso en bola y lo metió en la baña a la bañera ¿sí o no? ¿qué hizo el pibe? de 38 que tenía pasó a 41 y empezó así cuando tenemos fiebre ¿nuestro cuerpo qué sucede? ¿nuestro termostato cómo está? arriba el equilibrio está arriba entonces ¿qué vamos a empezar a hacer? y vamos a empezar a ponernos que vas a dinatar colorado vamos a empezar a implementar para perder calor no porque somos perros pero vamos a hacer todos los mecanismos ¿qué hago con el baño frío? enfrío la piel ¿qué hace la piel? vaso contrae ¿qué hace el termostato? sube más y en ese momento que lo está poniendo en la bañera empieza el pibe a unos sacudores terribles que termina diciendo compulsivo y grita no señora no está compulsivando usted le está haciendo mal ¿se entiende? ¿sí? usted le está generando el espasmo el cuerpo trata de sacar el calor ¿se entiende? entonces ¿le hacemos el baño frío? no ¿pero le pongo paño? no señora no le ponga nada en las axilas en las ingles no dale el ibuprofeno y a las 2, 3, 4 horas tiene que empezar a mejorar ¿estamos de acuerdo? si eso sucede ya quédense tranquilos porque no va a pasar nada no va a convulsiva ¿estamos? y no le pongan paño frío porque a usted le aumenta lamentablemente esto se debería enseñar que la fiebre no es mala el ibuprofeno y el paracetamina la vagina si son malos y yo lo empiezo a hacer así porque se terminen intoxicando ¿sí? se terminen intoxicando cada 3, cada 4 horas le van a hacer miércoles los riñones ¿sí? la protaglandina sirve para los riñones entonces eso es pero hay que calmar a la mamá hay que calmar al papá hay que calmar al abuelo y no el estado general ¿está bien? listo ya está no hace falta que baje ¿sí? ah pero tiene 38 sigue con 38 aleluya porque se está dependiendo y es más 5, 6 años 39 persistentes 39, 39, 39, 39 39 ¿por qué? porque en el ingreso escolar se hipertrofia al tejido linfático entonces tengo mayor cantidad de tejido linfático mayor reacción mayor ampli cuerpo mayor inflamación mayor desastre ¿sí? y mayor incógnito ¿por qué? no se enmascara no se enmascara eso no se enmascara por más que vos estés dando si el proceso infeccioso es grave si no lo vas a enmascarar y el registro se lo va a hacer igual ¿estamos? si vos tenés un efecto algo leve probablemente sí pero si no ¿sí? vamos y no se relaciona con la falta de efecto sí cada una tiene su eficacia diferente y su efectividad diferente digo que no pero no por eso voy a saber que la lipirona tiene más efectividad para el efecto antitérmico que el olimogrofeno y el paracetamol yo amo el paracetamol me encanta el paracetamol pero nadie lo quiere ¿estamos acordados? bueno lo último y lo juego más antagonistas ahora vamos a hacer esto solo para tercer año el resto ya lo pasó excepto que tenga que rendir en julia los antagonistas sí hay diferentes tipos el antagonista competitivo superable el antagonista competitivo irreversible y el antagonista loastérico ¿qué es lo que sucede? sí fíjense acá acá yo tengo el agonista solo y acá tengo el agonista más el antagonista ¿qué pasó? el agonista venía se unía a su sitio de aceptor y producía el cambio ahora en presencia de una mayor concentración de una sustancia que está en crucecita se unió al sitio de aceptor y no se produjo la modificación ese es un antagonista competitivo ¿está? está compitiendo por el mismo lugar pero ¿qué es lo que sucede si yo aumento la concentración del ligado de endógeno? fíjense acá tiene una pelotita y le ganaba esta sustancia que como sé que no produce ningún efecto es el antagonismo pero ahora aumenté la concentración del agonista ¿y qué hizo? lo desplazo y ¿qué hago? move uno al sitio de aceptor y se produce el cambio que yo tenía pero en vez de tener una pelotita acá como tenía para producir el efecto yo necesito ¿qué? tres pelotitas ¿sí o no? entonces ¿esta sustancia cómo es? es un antagonista competitivo superable ¿por qué es antagonista competitivo superable? porque yo aumentando la concentración del ligado de endógeno o agonista pleno vuelvo a producir el efecto máximo ¿se entiende eso? ¿sí o no? bien ahora ¿qué hubiese pasado si yo miren le aumenta mucho la concentración del agonista y el efecto ¿qué pasó? no se ve y a su vez no se desplazo como acá lo hizo el rojo quedó unido al receptor ¿sí? ese es que es un antagonista irreversible tienen que decir antagonista irreversible yo le puse ahí competitivo ¿es competitivo? sí porque porque está compitiendo por el mismo lugar pero no lo digan no lo digan digan que es irreversible ¿por qué? porque se unió y no se puede salir más ¿se entiende? no digan que es competitivo la palabra competitivo salía en referencia a unirse al mismo lugar en este caso se une al mismo lugar pero irreversible ¿listo? termina así hasta ahorita irreversible por más que ustedes sigan poniendo concentración aumenten 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 la concentración te obligan a otro no se va a producir más la respuesta ¿estamos de acuerdo? bien y miren este que pasó de este no hay ninguno pero está descrito el antagonista ¿qué? alostérico se une a dónde? a un sitio cercano ¿y qué hace? ¿sí? le dice que una pancita al revés fíjense que acá tenemos bien la concavidad hacia arriba acá le dice una concavidad con una pancita ¿qué hizo el antagonista alostérico? ¿modifica el sitio que aceptó o modifica el sitio efectuado entonces el ligando endógeno por más que se una o no se puede unir no produce efecto y entonces por más que yo siga aumentando la concentración del ligando endógeno tampoco pero no hay antagonistas alostérico no pero está descrito con la duda que se creía el lugar miren acá acá ¿qué dibujé? 10 a la menos 4 10 a la menos 3 10 a la menos 2 10 a la menos 1 1 lo pasé para acá ¿qué hice? ¿qué gráfica es esta? una escala semilogarítmica ¿desde qué droga? un agonista pleno ¿estamos de acuerdo? porque yo fui aumentando las concentraciones y llegué al efecto máximo al 100% ¿sí o no? bien miren ahora qué es lo que estoy haciendo en esta misma droga que yo sabía que con una concentración de 1 llegaba al 100% y con una concentración de 1 a la menos 3 lograba el 35% fíjense qué hice le puse una concentración de qué de 1 yo llegaba con la droga sola con el agonista pleno al efecto de qué del 100% ahora ¿qué hice en esta gráfica? le puse una primera dosis del antagonista ¿y qué hizo? miren vino y se unió al receptor y ahí lo unió al receptor no se estimuló esto ¿por qué? porque no tiene capacidad para estimular porque no es el antagonista entonces con una concentración de 1 del agonista pleno logré el efecto máximo no el efecto es menor ahora vuelvo a poner 1 de ese ligando endógeno le voy al agonista pleno y le vuelvo a administrar la segunda dosis una dosis más más concentración de la antagonista ¿qué va haciendo? me va desplazando a qué? a más anagonista el efecto que hizo bajó ahora le sigo administrando una tercera dosis ¿qué va a pasar? sucesivamente cuarta dosis quinta dosis todas las dosis que sean necesarias hasta que el efecto de qué? del agonista pleno no se vea más ¿por qué? porque va a estar en presencia ¿qué? el antagonista entonces ¿qué hace? un antagonista con el agonista como su nombre dice antagoniza el efecto ¿pero qué está haciendo entonces? ¿está perdiendo qué? a ver si responden bien ¿potencia o eficacia? gracias a Dios no me dieron efectividad está muy genial ¿potencia o eficacia? eficacia ¿por qué? porque no logro la misma respuesta yo no estoy hablando de cantidad yo no modifiqué la cantidad siempre del agonista puse uno lo que yo estoy viendo es que la respuesta ¿qué es? cada vez menos ¿estamos de acuerdo? bien ahora un esquema yo no voy a aburrir con esto pero bueno esta era la droga sola esta era la droga cuando yo le había puesto que el antagonista y ahora dejé la misma concentración del antagonista pero empiezo a ponerle ¿qué? más concentración ¿de qué? de agonista ¿qué? menos y al aumentarle la concentración de agonista pero quiero saber si se modifica o no se modifica acá hice lo mismo puse el ligandotógeno o agonista pleno logramos el defecto del 100% acá empecé a ponerle antagonista estoy viendo que la respuesta va a ser ¿qué? cada vez menor hasta que yo empiece a aumentar la concentración a lo mejor del agonista pleno y desplace todo esto pero en esta gráfica fíjense que por más que yo siga aumentando la concentración del agonista pleno la respuesta no se modifica ¿por qué? porque el antagonista se unió y por más que yo siga aumentando la concentración del agonista pleno la respuesta no se va a modificar porque tengo un irreversible ¿hay igualmente de agregar a antagonista poder? ¿cómo? si yo meto la concentración del antagonista pero el objetivo es saber si es un antagonista competitivo superable o no fíjense esta era la curva de qué? del agonista solo una concentración de uno yo llegaba al efecto del 100% ahora en presencia del antagonista yo necesito una concentración de 100% para llegar al efecto máximo ¿logré el efecto máximo? sí ¿con qué? ¿con una concentración de qué? de 100% antes la logramos con una concentración de qué? de uno solo ahora necesito más dosis para lograr el efecto máximo ¿qué tipo de esto? es la curva de un agonista pleno en presencia de qué? de un antagonista competitivo superable ¿por qué? porque yo necesito más concentraciones replicando el don que uno del agonista para lograr el efecto máximo ¿se entiende eso? ¿sí o no? ¿hacia dónde se corrió la curva? hacia la derecha la doctora estaba perdida ya le publicé en la esta era la curvita sola ahora en presencia del antagonista se fue hacia donde hacia la derecha ¿sí? perdimos eficacia efectividad ¿qué perdimos? perfecto perdimos potencia ahora sí perdimos potencia ¿por qué? porque necesito más dosis para lograr el mismo efecto ¿se entiende eso? bien y no lo juego más con esto miren antagonista ¿qué? agonista léelo solo y miren acá sigo aumentando la concentración ¿de qué? el agonista pero la curva quedó ¿qué? baja quedó ahí por más que yo siga aumentando la curva quedó ¿dónde? no llega al 100% este es un antagonista ¿qué? irreversible o el anostélico cualquiera de los dos ¿cuál va a ser la diferencia entre el irreversible y el anostélico? lo único se lo van a preguntar a los de tercero si ustedes hacen un baño limpian todo preparado y vuelven a aplicar el agonista si llegamos al efecto del 100% era un agonista anostélico perdón era un antagonista anostélico ¿por qué? porque el anostélico se unía ¿dónde? a un sitio vecino pero no de manera irreversible en cambio si ustedes vuelven a poner el agonista pleno en presencia del irreversible y que no se iba la curva sigue siendo ¿qué? bajaron ¿se entiende? ¿sí o no? ¿se entendió? ¿agonista antagonista? ah bueno acá está el agonista parcial este es el ejemplo del agonista parcial y no jodo más fíjense este algoritmo ya los dejo ahí y puse un alfa de 0,3 ¿qué significa? que va a producir el 30% en la respuesta máxima del agonista pleno aumenté ocupé todos los receptores miren toda la cantidad de receptores que ocupé ¿cuánto es el efecto que produce? ¿el? 30% muy bien acá está bretacenil la almofina y la valentisciplina esa es muy preguntada en exámenes de residencia ¿sí? y el tercer año también como agonista parcial ¿por qué? porque es el agonista parcial de los receptores nicotínicos nicotíneos y la valentisciplina porque va a un ojito verde con prensita y se las pregunta ¿estamos de acuerdo? no voy a decir quién gente lo último y no nos jodo más de verdad perdón perdón pero es el fundamento el fundamento porque tengo chicas rompen pero bueno lo último no, sí ya eso sí no me olvidé no, pero con esto con respecto al agonista porque hicimos el agonista pleno solo hicimos el agonista con el agonista después hicimos el agonista solo y después le pusimos los antagonistas en todo su sucesiva y después aumentamos la concentración del agonista para ver si se desplazaba o no se desplazaba bien ¿qué nos pueden preguntar también? ¿y cómo se relaciona el agonista pleno con el agonista parcial? el agonista parcial se acuerda que decía esto se podía unir a todos los receptores pero no puede estimular a todos entonces es un agonista como yo lo hice parcial algunos pueden estimular entonces ahora los voy a enloquecer pero miren acá miren este este esquema 10 a la menos 4 0% de respuesta 10 a la menos 3 se estimularon 3 30% ¿no? 10 a la menos 2 60% 10 a la menos 1 100% ¿quién es este? ¿una agonista? pleno perfecto estimuló todos los receptores y llegamos al 100% miren ahora ¿qué es lo que sucede acá? en presencia de este triangulito la misma droga que acá concentración de 10 a la menos 4 antes ¿había respuesta? no ahora yo tengo una respuesta ¿de qué? el 30% miren acá ahora con 10 a la menos 3 ¿cuánto era la respuesta? 30% ahora ¿cuánto tengo? 60% ahora fíjense esta efecto de 10 a la menos 2 ¿sí? de 10 a la menos 2 tenía el 60% ahora en presencia de esta 90% y con 10 a la menos 1 en presencia de esta también tengo pero me suelo un poquito ahí ¿se entiende? esto es lo que hacen los agonistas parciales ¿qué es lo que hace el agonista parcial? en bajas concentraciones del agonista pleno el agonista parcial ¿qué hace? suma y potencia los efectos ¿de qué? del agonista ¿por qué? porque ahora para la misma concentración el efecto ¿qué? es mayor la curva hacia donde se desplazó hacia la izquierda tengo menos concentración de la droga para producir el efecto porque estoy sumando ¿qué? dos agonistas ¿se entiende? pero si yo imagínense en ese tejido lo lleno de agonistas parciales ¿qué hice? le ocupé lugares al agonista pleno ¿cómo se va a comportar? ¿cómo? antagonista porque se va a poder unir a todos los receptores pero no los puede estimular a todos entonces si los ocupa a todos ¿qué hace? menú de efecto entonces es lo que se llama el efecto dual del agonista parcial en bajas concentraciones del agonista pleno se suman o no se potencian y en altas concentraciones puede ser que caiga la concentración de qué? el efecto del agonista pleno ¿sí? ¿cómo? se aplanaría exacto la curva del agonista en presencia del agonista parcial agonista parcial y como les dije esta sería la curva ¿sí? se suma más en potencia acá y después a mayores concentraciones ¿sí? le ocupamos los lugares muy bien éxito así sí, ahora el que se quiera el que se quiera le explico acá la curva dosis respuesta la cinética lineal no lineal acá porque no me traje el pizarro eso sobre todo para los de terceros sí esto de la curva de pasarse a la izquierda ¿tiene que ver con la vida disponible la bioequivalencia de las meditaciones para que estás de equivalencia también o no tiene nada sí, la bioequivalencia sí, soñé con la presentación a dos sí dame que te digo a ver chau nos vemos ¿usted va a escuchar? sí vengan para acá ¿qué pasa rápido la misma hora? sí, volé bien si hay alguna más que me interesa sí bueno cuando nosotros hablamos de cinética lineal de cinética no lineal cuando decimos cinética lineal vamos a decir porcentaje cuando vamos a cinética no lineal vamos a decir cantidad la fármaco cinética que nosotros decíamos estudiaba la absorción la atribución el metabolismo la excreción y entre estas dos era la eliminación nosotros podíamos decir que existe una cinética de absorción una cinética de distribución y una cinética de eliminación ¿por qué? porque la droga va a ir cambiando en base se absorbe se distribuye se metaboliza se excrete eso es la cinética la velocidad de cambio que tiene si yo digo que una droga se absorbe por cinética lineal digo que se absorbe un porcentaje constante de la droga en el tiempo en cambio si digo que es no lineal la absorción de esa droga no lineal es una cantidad constante de la droga en el tiempo la mayoría de las sustancias que nosotros administramos por todas las vías que se van a absorber se absorben en un porcentaje 50 80 40 lo que sea cuáles serían las drogas que se absorben de forma cinética no lineal en cantidad las que son de liberación cronometrada tengo un comprimido que me va liberando una cantidad constante y esa se absorbe tengo un parche tengo un implante me va liberando una cantidad constante se absorbe ¿se entienden? ¿sí? ¿se entendió la absorción? se olvida está descrita si se olvida cuando les pregunte en el tercer año describa la cinética lineal y no lineal le van a estar en referencia a qué? a la eliminación ¿se entiende? cinética lineal y no lineal se podría aplicar a cualquier fase de las fármacos cinéticos porque es velocidad de cambio pero cuando a quien le pregunten cinética lineal y no lineal le están haciendo referencia a qué? a la eliminación ¿estamos de acuerdo? se elimina un porcentaje si estamos hablando de cinética lineal y acá se elimina una cantidad ¿estamos de acuerdo? ¿qué cantidad qué porcentaje qué cantidad se elimina? en la cinética lineal va a ser ¿qué? el 50% ¿por qué el 50%? porque nosotros estudiamos los tiempos de vida media de las drogas entonces si yo hago una gráfica ¿sí? pongo concentración plasmática y acá pongo tiempo ¿sí? yo acá voy a poner esquemáticamente 20 acá voy a poner 10 acá voy a poner 5 acá voy a poner 6 imagínense que parto de una concentración de 20 ¿sí? estoy poniendo valores hipotéticos el tiempo de vida media de esta droga el tiempo de vida media de esta droga es 2 horas pasan las primeras 2 horas de la última administración que yo sé que se está eliminando de la última no administro más pasaron 2 horas y cayó ¿cuánto? a 20 pasan 2 horas más y si vamos a 4 horas cayó a 5 de 20 pasó a 10 de 10 pasó a 5 pasan 2 horas más 6 va a caer a 2,5 pasan 2 horas más va a caer a 1,25 y así sucesivamente ¿qué va a ser? si yo uno estos puntos fíjense la gráfica cómo está ¿sí? como una curva esta curva va a interceptar a la abscisa jamás porque siempre va a existir la mitad de la mitad entonces acá vamos a estar ¿qué? en el infinito lo que pasa que cuando yo doce en sangre esta droga me va a decir cero ¿por qué? porque el método no la capta pero de un momento en el cual la droga entró en otro cuerpo siempre va a existir la mitad de la mitad de nuestro cuerpo así que el ibuprofeno que tomas hace 100 años algo de eso tiene usted en su cuerpo ¿se entiende? pero no le va a generar nada porque no tiene ninguna concentración en la ventana o rango terapia o no nada ¿estamos de acuerdo? bien ¿se entendió? sí esta es la cinética de la inversión que eliminamos un 50% si a esta gráfica yo la transformo en escala logaritmo logaritmo leperiano de la concentración plasmática del tiempo la curva se transforma en una recta por eso se llama cinética lineal entonces la respuesta ¿por qué la droga se elimina por cinética lineal? porque se elimina un porcentaje con tanto de la droga ¿cuál es ese porcentaje? el 50% porque estudiamos los tiempos de vida medias de la droga siempre se va a eliminar el 50% en la misma unidad de tiempo para esa droga ¿se entiende? ¿cómo se representa gráficamente? en escala semilogarítmica por una recta por eso se llama lineal ahora si yo tengo una droga cinética no lineal se elimina que hay una cantidad para que sea una cantidad constante el sistema de eliminación tiene que estar saturado ¿sí? tiene que estar saturado entonces la eliminación tiene que ser preferentemente porque es un sistema que se pueda saturar la metabolización si ustedes saturan todas las enzimas la velocidad máxima de enzimática llega a una actividad y por más que ustedes sigan poniendo sustratos se lleva a su velocidad máxima es lo que pasa ¿con qué? con alcohol etílico el alcohol etílico el etanol la difenil hidantoína o feniloína ¿sí? que es otra droga y la aspirina estas son las tres drogas que tienen enzimática no lineal ¿qué hacen? se elimina una cantidad constante de la droga en el tiempo ¿cuándo? cuando el sistema enzimático saturado entonces esto lo buscan no come ¿sí? no come concentración plasmática ¿de qué? del alcohol les voy a poner un equipo no se lo voy a hacer para que ustedes lo vayan a buscar seguimos porque se nos van a preguntar concentración plasmática pasó una hora se eliminó una cantidad pasó otra hora se eliminó la misma cantidad pasó otra hora se eliminó la misma cantidad pasó otra hora se eliminó la misma cantidad y llega un momento en el cual cae por debajo de esta concentración plasmática que es lo que yo quiero que ustedes sepa que por encima de esa está saturada porque debajo de esa fíjense qué hace se elimina de la línea ¿todas las drogas se eliminan de la misma cinética? no todas no solo tres y ahí los profesores fármacos dicen me alcanza y me sobran los dedos de una mano para nombrarlos y son tres y saberla de memoria ¿sí? alcohol etílico fenitoína se elimina una cantidad pero cuando el sistema esimático está saturado si un núcle es saturado se elimina por una cinética lineal estamos de acuerdo porque no se encuentra saturado ¿cómo se representa gráficamente la cinética no lineal en escala aritmética? fíjense como una red si yo lo paso a escala semilogarítmica logaritmo dependiente de la posibilidad de ser plasmática y tiempo le da una curva y después acá una red si pierda esta es no lineal pero a ustedes le preguntan ¿por qué se llama lineal? porque se elimina un porcentaje ¿por qué se llama no lineal? porque se elimina una cantidad y se representa gráficamente en escala semilogarítmica como una línea y en escala semilogarítmica como una curva si o no lineal ¿se entiende? muy bien cosa que nos felicitas busco porque tengo la duda de corticoides que no me encontré nunca más no sé dónde tenía un apunte de defensa decía con esta con esta tenía el sector genial que el niño se tomaría la habilidad de membrana en el tratado de la habilidad en el tratado te crees psicólogos ¿no? 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 No, 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 no vos te vas a saber que vas a disminuir la permeabilidad porque en realidad lo que hace el corticoide es asociar el higiénico si vos atrogeaste el cháculo linfático vas a tener menos presentación ¿sí? menos mutación higiénica menos formación de interlocuilas menos permeabilidad como una opción que podés sacar es un razonamiento no se pensaba que si se hace la acción básica no no tampoco tampoco porque la la migración la gente la droguina que estén preformadas necesitas horas gracias 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 Gracias.